Muy buenas tardes, nos encontramos por fuera de la funeraria León, una de las funerarias que está recibiendo los cuerpos de algunos pequeños que perdieron la vida en el lamentable incendio de la tarde de ayer en una guardería del Seguro Social. En este momento se encuentran aquí los restos de Yasmín Pamela Tapia Ruiz, Aridra Aragón Valenzuela, Javier Ángel Merasio Valdés, Julio César Márquez Báez, Santiago de Jesús Zabal Alemas, Xunet Emanuel Rodríguez García, Fátima Sofía Moreno Escalante, María Magdalena Millán García y Valeria Muñoz Ramos. En estos momentos familiares están arribando a las diferentes capillas donde se realizan servicios religiosos que tratan de confortar un poco a las familias de las víctimas de este lamentable incendio. En estos momentos también podemos observar como varias personas llegan con arreglos florales para dar el pésame a los familiares afectados. Este es nuestro reporte en este momento desde las funerarias de la ciudad de Hermosillo.